en el tiempo que yo inicié haciendo gelatina sin hacer mi canal fue porque yo estaba embarazada y tenía un antojo de comer gelatina ¿y quién te embarazó? no, 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 no don Rubén, aplausos a don Rubén porque le echó muchas ganas fíjate que bueno, estar embarazada de mí te hizo hacer gelatinas la verdad es que que bueno chico, una pregunta para ti ¿estás nerviosa? te pongo nervios ¿estás segura? mírame los ojos te quería decir últimamente hemos estado recibiendo comentarios un poquito raros vamos a leer comentarios ¿qué te parece? Georgina Bedoya Trejo qué rico y bonito se ven esos colores mi amiga Patty Pacheco dice muy hermosa ha sido como todo lo que tú haces y muy ricas la chantayó dice presente soy una hermosita pero tú tienes hermanas sí y están todas feas sí ya sé que sí y bueno por acá nos dicen ahora sí que nada más hay que echar a bola nuestra imaginación y eso es muy muy padre así es las nuevas gelatinas de quería decirte Rocío te quería decir que por favor les des tu número tu correo electrónico para las personas para que te manden el correo sí es chermosita.com ah no ¿está por otra vez? es rocío arroba.com chermosita ah no por favor ¿cuál es su sitio de internet? chermosita.com muy bien ¿cómo te llamas? chermosita entonces no es cierto te llamas Rocío me llamo Rocío pero me conocen como chermosita necesitamos un punto por eso bueno soy Mayrin Castillo de Cuernavaca Cuernavaca Morelos Mayrin Castillo muchas gracias ella es una de mis seguidoras también de tiempo atrás de tiempo atrás de hace mucho tiempo chio ¿cuánto vas de compras? en verdad Sam's Club o Costco ¿qué prefieres? pues no realmente me gusta más pero simplemente entramos terminamos de ser nuestro en vivo y es que pues me di un poquito de hambre y dije Rubén vamos a cenar algo sí vamos rápido ¿no? y nos fuimos y íbamos a comer entonces este una chica atrás de Rubén pero viéndose conmigo para enfrente y lo primero que ves es que sus piernas estaban abiertas no te estaba platicando ¿qué te decía? ¿quién? la muchacha esa te voy a retar a que hagas uno muy próximamente en tu casa en tu cocina uno tu mujer ¿qué te pasa? en el carro también aquí ah ok en la cocina ok pensé que ibas a tratar a ese otro niño y dije bueno listo listo no este te invito a que hagas un video y pues hables fuerte ¿no? hables fuerte porque eso es muy importante una de las cosas tener el audio alto sí sí te fallo un poquito pero por todo por todos lados ¿no? se nos está acabando el tiempo te quiero hacer una pregunta antes de irnos claro que sí gracias por habernos acompañado gracias por habernos acompañado ya tiene nuestro número el sitio oficial es más 1 424382376 así es y antes de irnos te quiero hacer una pregunta personal Rocío la camioneta tiene un raspón en el lado izquierdo de la camioneta quiero saber ¿qué fue el que pasó? bueno amigas pues nos estaremos viendo en el episodio número 13 siempre chinesita les mando besos y bendiciones nos despedimos hasta pronto Rubén les bye bye gracias bye 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 Gracias por ver el video